Bueno, estoy muy agradecida de la invitación que nos ha cursado la facultad para poder participar en la inauguración del año académico, de poder tener un diálogo con las y los estudiantes que hoy se forman para poder contribuir desde la pedagogía a la ciudadanía, a la ciudadanía plena y eso es un poco lo que queremos conversar en el día de hoy, como desde el deporte, la actividad física, el movimiento, el juego, también somos contribuyentes a propósitos superiores como el que podamos tener desde la educación un concepto mucho más amplio en términos de ciudadanía. Correr estos pasillos es también retrotraernos al momento en que fuimos estudiantes, dirigentes estudiantiles, en que, bueno, pololeamos, conocí a mi marido acá, así es que es siempre un momento de mucha, de mucha alegría. Es una enorme alegría, un orgullo poder contar con una destacada profesional senadora de la República y obviamente es un estudiante de la UCL, por lo tanto va a compartir toda su experiencia y también lo importante que va a rescatar el espíritu y la visión que tiene como ex alumna de la Universidad. Compartir con ella una charla donde va a abordar la educación física, el deporte y la ciudadanía, nos va a poder involucrar en todo su quehacer, ya sea político y también personal.